Música Buenos días, soy Irma Castillo Segura, somos de Tortas Chayito 2, Unvilla de Reyes, Mercado Hidalgo, Local 33. Tradición de hace 55 años, de Don Chayo, fundador de las tortas. Nosotros tenemos tortas de carnitas, de jamón, de huevito, de queso, combina la con usted, no le guste. Tenemos a domicilio, vengan a visitarnos aquí a Villa de Reyes, al mercado, prueben nuestras tortas. Vendemos una aproximadamente de 400 tortas, la mayoría es de carnitas, a lo mejor 300 de carnitas, 100 de jamón o combinadas. El bolillo lo conseguimos de dos panaderías, una de aquí de un poblado cercano. Estación de Jarán, panadería azteca. La otra es lo que nos lo proporcionan de aquí, de aquí mismo un panader, la tradicional, la panadería tradicional. En cuestión de la carne, mi esposo va y surta a San Luis y él lleva un proceso de hacerlo en leña, es frita, no cocemos carne, la freímos, es tierna, lomo, maldilla, es lo que utilizamos aquí para las tortas de carnitas. El jamón lo compramos, se le pone queso blanco, lo conseguimos aquí también de los proveedores de aquí mismo que lo hacen, de Carrera Torres. Eso es todo lo que hemos visto, que también podemos hacer, nada más. Mi suegro, ese que fundó el negocio hace más de 55 años, se llama Isaías Segura Martínez, aquí lo conocido por Tortas Don Chayo, muy famoso por cierto. Tenemos otras sucursales, mi esposo es uno de los hijos más chicos, tenemos otros negocios que son de él. Las muchachas que nos ayudan, una es mi hija, mi esposo, y otra es la muchacha que nos ayuda, somos cuatro hijos. Más que negocio, lo hacemos por tradición. De hecho, yo nos enseño esta tradición, este hermoso negocio es de tiempo. A mi esposo, como es uno de los más chicos, lo enseñó a freír todavía en leña, en horno. Un ergo lígano lo coinciden a una, pues también mandarlo a hacer con un poquito más de sal. Pues todo negocio a nuestro gusto, y más que de tradición, más de que negocio es una tradición. Es una tradición que mi suegro me lo hizo o nos lo enseñó, y luego pues también hay que transmitirlo a nuestros hijos. Nos han venido a visitar, cuando hay eventos aquí en el municipio, personalidades como Bronco, Ángeles Azules, conjuntos un poquito más que vienen a los eventos, los han venido a consumir aquí, a comer, tortas de carnitas, ¿les han gustado mucho? La tradicional, casi siempre prueban lo que es la tradicional, tortas de carnitas con aguacate. Parejamos un horario de lunes a domingo, no descansamos ningún día, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Recuerden que cuando vengan a Villa de Reyes, pasen a visitarnos las tradicionales tortas de luchaje. Os invitamos a que nos sigan en nuestro canal, más allá de la cosa. ¡SUSH! 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 Gracias por ver el video.